En peligro el conteo electoral. Como si el proceso electoral del presente año no tuviera ya una intensa carga de problemas y complicaciones, al interior del Instituto Estatal Electoral pretenden complicarlo aún más. De entrada, ya se les volvió a meter la idea de no contratar una empresa profesional y especializada para llevar a cabo el programa de resultados electorales preliminares, sino darle el PREP a una compañía local de muy reciente creación. Esta situación presenta varios problemas. De entrada, una mínima investigación sobre la identidad de los aspirantes a montar el conteo electoral arroja un grave conflicto de intereses por consanguinidad. Por si esto fuera poco, el PREP y lo cálido que pretende imponerse no cuentan ni con mucho con la protección necesaria para evitar un hackeo, simple y sencillamente porque les falta experiencia. Y aún hay más. En el IE, los funcionarios, empleados y trabajadores viven distraídos de sus funciones por el constante estrés que les provoca el Big Brother ahí instaurado. Decenas de cámaras y micrófonos en pasillos, oficinas, en sus escritorios y en cada rincón, vigilan y registran sus movimientos, sus palabras y hasta su respiración. De la profunda división y enfrentamiento al interior del Consejo General del IE, ya nos ocuparemos en otra entrega.